¿Qué es la sesión de la sesión de la sesión de la sesión? ¿Qué es la sesión de la sesión de la sesión de la sesión? Voy a reunirme con mis compañeros regidores en la propuesta formal que yo pueda hacer a alguno de mis compañeros antes de escuchar cuáles son las propias inquietudes, los propios deseos que cada uno de mis compañeros pueda tener para a partir de ello hacer una propuesta donde no nos equivoquemos. Bueno, hay un proceso electoral en puerta. Tenemos desde luego intenciones legales y legítimas de participar en el siguiente proceso electoral, ya sea encabezando alguna postulación para algún cargo de elección popular, ya sea formando parte de un proyecto político o ya sea como brigadista. Creo que desde el punto de vista de la congruencia y sabiendo que voy a participar abiertamente en un proceso electoral que aún va a empezar algunos desde el 1 de marzo, pues creo que lo correcto es de que pida licencia. En este momento estoy inscrito para candidato a diputado federal del Distrito 8 en Guadalajara. En este momento así es. Y si no cambia la disposición de mi partido, a partir del 1 de marzo estaré iniciando campaña en la zona metropolitana de Guadalajara. En este momento yo tengo previsto, aunque no lo he plasmado en la iniciativa, en la licencia que he solicitado, pero en este momento de manera extraoficial tengo considerado regresar el día 3 de junio a volver a asumir las responsabilidades como presidente municipal y hasta el 30 de septiembre, que es cuando vence constitucionalmente este encargo. Hay muchos proyectos pendientes, mucha gente quizás no está familiarizado con los procesos políticos administrativos de gestión que se llevan muchos de ellos más de un año, más de dos años, más de tres años, más de cuatro años y que hemos iniciado y están en ruta muchos proyectos muy interesantes que buscan una transformación profunda, que proponen rutas de mejora en aspectos económicos, en aspectos de salud, en aspectos culturales, en aspectos de vivienda y que son procesos que desafortunadamente son más allá del planteamiento. Los proyectos llevan mucho tiempo y claro que yo quiero regresar por lo menos el 3 de junio para empezar a concluir muchos de esos temas, que estoy seguro de que así sucederían, y en el caso de que podamos generar las condiciones, iniciar nuevos procesos de transformación para nuestra ciudad, para nuestro municipio, con la esperanza de que quien resulte electo en el proceso electoral del 2024 en Zapotón el Grande, pueda tomar como referencia estos trabajos y pueda continuar para avanzar con la transformación de nuestro municipio. ¿Y tu opinión sobre la queja del grupo de mujeres de Fortaleza? Gracias por ver el video.